Hecido de la princesa Si lo deja pensar al crack A ver con que le piense, es que creo que con flechas lo mato ¿no? PERFECTO ¿Pero por que, por que? Y ahora los duendes poderosos Que, los poder, los duendes Me ayudaron bastante la antigua pasada Pero que, uuuh, los duendes no duran nada El gigante ¿no? El gigante para destruir la torre A ver si he aprendido algo y ahora tiramos Estos tipos que me van a ayudar Y las arqueras Para que peleen de a lo lejos Creo que vamos bien, ¿no? Tiramos flechas aquí Y